Hay boda La boda de ella tiene que ser la mejor Va a estar llena de cariño y también de mucho amor La boda de ella siempre va a ser comentada Pues va a haber mucho champán y también piña colada A la boda de ella yo no voy a poder ir Porque ella fue mi querer y me lo tiene prohibido La boda de ella yo me la voy a perder